Síntomas de túnel del carpo. Causas, tratamiento y cómo prevenirlo. ¿Sientes entumecimiento de tus manos o una sensación de corriente las recorre? ¡Cuidado! Podría tratarse del síndrome del túnel del carpo o carpeano, una afección muy recurrente en las personas mayores de 40 años, pero que también afecta a las de 30. Esta afección se caracteriza por dolor de la mano, entumecimiento, hormigueo y en los casos avanzados aparece la debilidad. Está asociada al trabajo continuo de la muñeca y el pinzamiento de los nervios que van hacia la misma. En el video de hoy te explicamos los síntomas del túnel del carpo, causas, tratamiento y cómo prevenirlo, para que puedas detectar a tiempo esta afección y buscar ayuda médica. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el síndrome del túnel del carpo? La estructura de la muñeca está conformada por un conjunto de huesos y ligamentos que le dan movilidad. Entre ellos se encuentra el carpo, que es un conjunto de ocho huesos distribuidos en dos filas a nivel de la muñeca y que se encuentran unidos por ligamentos. En la muñeca se encuentra una estructura atravesada por nervios y tendones, que se encuentra rodeada de los huesos del carpo que se conoce como túnel del carpo o túnel carpeano. Entre estos nervios, el nervio mediano es el encargado de aportar sensibilidad a los dedos, pulgar, índice, medio y a la mitad del anular. Cuando este nervio se presiona por la inflamación de los ligamentos que lo rodean, se presenta el síndrome del túnel carpeano. Si la inflamación en cualquiera de los ligamentos del túnel carpeano no se controla, el nervio mediano se aplasta o presiona hasta que ya no puede funcionar. Esto genera dolor, entumecimiento y debilidad. Puede ocurrir en ambas manos o en la mano predominante, que suele ser la más utilizada para el trabajo. Síntomas del síndrome del túnel carpeano Los síntomas que distinguen el síndrome del túnel carpeano son pocos, pero muy específicos, por lo que es muy fácil detectarlo tanto para el paciente como para el médico. Veamos cuáles son. 1. Entumecimiento de la mano. El entumecimiento de la mano se experimenta como una sensación de tener los dedos de la mano entera, dormida, como si no respondiera a las órdenes de movimiento. Esta sensación es muy similar a la que ocurre en las piernas cuando pasas mucho tiempo sentado sobre una de ellas y se bloquea el flujo sanguíneo. El entumecimiento es una señal de la presencia del síndrome del túnel carpeano, pero a la vez es un claro indicativo de que deberías consultar al médico. Por lo general, se presenta de noche y al despertar, en especial si pasas la noche con la mano en la misma posición, de día, esta sensación también puede presentarse y brota con mayor intensidad. Cuando sostienes un objeto como un libro o cuando vas al volante de tu auto, si la muñeca está en posición de flexión, el entumecimiento se puede presentar en cualquier momento. 2. Hormigueo. El hormigueo o cosquilleo se suele presentar en compañía del entumecimiento. Es como una sensación inmediata al entumecimiento y se experimenta como si un conjunto de hormigas recorriera tu mano. Si has experimentado la sensación de despertar de tu pierna dormida luego de un entumecimiento por mala postura, te será muy sencillo reconocer el hormigueo de tu mano. En ocasiones, sobre todo al despertar por las mañanas, el hormigueo puede subir por todo el brazo hasta el hombro. 3. Ardor o picazón. Otra sensación común al síndrome del túnel carpeano es la de ardor o picazón, como si una corriente eléctrica o fuego subiera por la mano obligándote a rascarla para aliviarla. Esta sensación suele acompañar a la de hormigueo y entumecimiento, pero también puede presentarse sola. 4. Dolor. El dolor puede afectar toda la muñeca y también abarca la mano, lo que hace más fácil el movimiento de la misma. A medida que el síndrome empeora, el dolor puede ser cada vez mayor. Este dolor suele presentarse de noche, pero de día también puede surgir de forma punzante e incluso irradiarse a otras regiones del brazo y del hombro. 5. Debilidad. A medida que el síndrome avanza y la presión contra el nervio medio se hace mayor, se puede experimentar debilidad de la mano con pérdida de la capacidad de agarre, lo que hace difícil sujetar objetos, abrir envases, desenroscar tapas e incluso puede hacer muy difícil la escritura de un teclado o el uso del mouse de la computadora. Esta pérdida de fuerza también viene acompañada por la reducción de la masa muscular de la mano, lo que reduce aún más la fuerza del dedo pulgar y su funcionalidad. Claves a tener en cuenta de estos síntomas. Los síntomas del síndrome del túnel carpeano suelen aparecer de forma leve y empeoran a medida que la afección avanza. Por ello se divide en tres etapas. Etapa 1. Los síntomas son intermitentes, aparecen solo antes ciertos movimientos o actividades y al despertarse en las mañanas. Etapa 2. Los síntomas se vuelven constantes pero aparecen de forma intermitente por el día, es decir, que experimentas el mismo síntoma como la sensación de entumecimiento o de hormigueo, pero de forma intermitente. En este punto, el dolor también puede ser muy intenso de noche al grado de despertarte. Etapa 3. Los síntomas no ceden, persisten día y noche, hay debilidad de la mano y pérdida muscular en el pulgar. Aunado a esto, también debes tener en cuenta que los síntomas son más fuertes cuando tienes la muñeca en una misma posición por largo tiempo, como cuando utilizas una herramienta o sostienes un objeto. Otra característica clave del síndrome del túnel carpeano es que los síntomas no llegan al dedo meñique ni a la mitad del dedo anular. Causas del síndrome del túnel carpeano. Son muchas las razones por las que los ligamentos de la muñeca se pueden inflamar. Entre ellas, las más frecuentes son el uso excesivo de la muñeca y la posición incorrecta de la misma. La realización frecuente de actividades que involucran movimiento continuo de la muñeca y los dedos son más propensas de generar el síndrome del túnel carpeano. Entre ellas destacan el uso frecuente del computador y el mouse, el uso de un arco para tocar instrumentos de cuerda, la manipulación diaria de herramientas para trabajar mecánica, construcción, cerrajería, pintura, carpintería y jardinería. El uso de herramientas neumáticas manuales, entre otras actividades que impliquen el uso repetitivo de la muñeca. Otras causas de síndrome de túnel carpeano se asocian con enfermedades o condiciones de salud preexistentes, como embarazo. La retención de líquidos es común en el embarazo. Esto puede causar compresión del nervio y causar los síntomas del síndrome del túnel carpeano. En estos casos, una vez ocurrido el nacimiento, los síntomas comienzan a remitir. Artritis. Algunos tipos de artritis, como la artritis reumatoide, pueden causar inflamación y dolor de las articulaciones, lo que dispara los síntomas del síndrome del túnel carpeano. Fracturas de muñeca. Una fractura de muñeca puede afectar los tejidos que rodean el nervio mediano y causar mucho dolor, hormigueo y otros síntomas. En estos casos, es importante acudir al médico, pues la fractura de muñeca suele requerir cirugía, y una vez realizada la cirugía, el dolor podría continuar o presentarse si hay inflamación o si algún hueso o ligamento quedó presionado el nervio mediano. Factores congénitos. En algunas personas, el túnel carpeano es más pequeño que en otras, lo que puede dar pie al síndrome. Otras condiciones de salud. Otras afecciones o condiciones de salud subyacentes, como la diabetes, la obesidad o el hipertiroidismo, pueden causar inflamación de los ligamentos, presionando el nervio mediano y generando los síntomas del síndrome del túnel carpeano. Factores de riesgo del síndrome del túnel carpeano. Existen ciertos factores que pueden predisponerte al síndrome del túnel carpeano. Veamos. Ser mujer. Las mujeres tienen mayor probabilidad de padecer el síndrome debido a que tienen túneles carpeanos más pequeños. Tener una familia con túneles carpeanos pequeños. Tener una fractura o dislocación de la muñeca. Tener 40 años o más. El envejecimiento acarrea el desgaste de los músculos, huesos y ligamentos de la muñeca y del cuerpo en general. Mantener la muñeca en una posición muy elevada o baja por largos periodos. En este caso, suele ocurrir mucho por el manejo de tablets, teléfonos o por la altura del teclado del computador. Levantar objetos pesados con frecuencia también puede afectar la salud de tus muñecas. Tratamiento del síndrome del túnel carpeano. El tratamiento del túnel carpeano busca aliviar los síntomas y retrasar el avance de la enfermedad al reducir la presión sobre el nervio mediano. Para iniciar un tratamiento, tu médico primero realizará una evaluación de las muñecas, escuchará tu explicación sobre los síntomas, la frecuencia e intensidad de los mismos, y te hará preguntas sobre tu trabajo y el oficio que realizas, a fin de determinar las posiciones y posibles usos que das a tu mano. Es posible que te solicite que tomes notas sobre las actividades que realizabas en los momentos en que los síntomas brotaron con más intensidad, para poder determinar si hay movimientos detonantes. La exploración de las muñecas por el médico es sencilla. Puede observar tus manos y palparlas en busca de disminución de la musculatura del pulgar. También te pedirá que realices algunos movimientos para verificar la fuerza y flexibilidad de la mano. Otras pruebas más específicas pueden incluir un ligero golpe en el nervio mediano, para ver si sientes o experimentas un hormigueo o entumecimiento de los dedos. Esta prueba recibe el nombre de prueba de Tínel o signo de Tínel. La prueba de Palen es otra evaluación en la que se te solicita que tú mismo presiones los dorsos de tus manos entre sí, para ver si se desencadena algún síntoma. Otros estudios más técnicos implican estudios de conducción nerviosa, electromiografía y exploraciones por imágenes. Una vez obtenido o confirmado el diagnóstico, tu médico puede asignar tratamiento médico para aliviar el dolor y reducir los síntomas. Veamos cuáles. Medicamentos, como las inyecciones de esteroides las cuales se aplican directamente en el túnel carpeano. Si las inyecciones son muy molestas para ti, se puede recetar esteroides en tabletas. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides también pueden ayudar a sobrellevar los síntomas del túnel carpeano, como el ibuprofeno y la aspirina, pues reducen la inflamación y mitigan el dolor. Cirugía. Cuando los síntomas son muy graves o el tratamiento no ha dado el efecto esperado, se pueden realizar cirugías. En este caso, se trata de una cirugía de liberación del túnel carpeano o descompresión del túnel carpeano. Se realiza de forma ambulatoria, pues consiste en hacer un corte en el ligamento carpeano para reducir la presión sobre el nervio. Inmovilización. Para favorecer el descanso de la muñeca y reducir la inflamación, es posible que tu médico te indique el uso de una muñequera o férula que reduzca la movilidad de la mano. Estas puedes usarlas de noche en algunos momentos del día. Ejercicio. También es muy favorable que tu médico te indique la realización de ejercicios para la muñeca y el brazo en general, a fin de mejorar el estiramiento de los tendones y fortalecer los músculos del pulgar y de la muñeca. En este caso, se trata de ejercicios de terapia ocupacional, por lo que es importante que acudas con un terapeuta ocupacional certificado. Tratamiento casero del síndrome del túnel carpeano. En casa también es posible tratar los síntomas del síndrome. De hecho, luego de la medicación, casi toda la responsabilidad por el cuidado de tu muñeca recae en ti. Por ello, a continuación te indicamos los cambios que requieres hacer. Modifica tus hábitos. En casa es esencial que reduzcas el uso de tus muñecas. Para ello, puedes recurrir al uso de equipos automáticos para realizar las tareas del hogar, como un aspirador robotizado, un picatodo en lugar del tradicional cuchillo y la tabla de cortar. Reducir el uso de tablets y videojuegos. E incluso, puedes contratar a una persona que te apoye en las tareas domésticas. En el trabajo, si es menester, usar mucho tus manos en posiciones que exacerban los síntomas. Además, intenta tomar descansos cada hora y usa una muñequera a fin de favorecer una posición neutral. En la mayoría de las actividades. Si tienes un trabajo de escritorio, busca una silla más ergonómica y alta, de forma que tus muñecas queden alineadas al teclado y así evitar la inclinación hacia arriba. Igualmente, existen mouse más ergonómicos que puedes usar y que son más cómodos para la muñeca. Utiliza herramientas de asistencia. Las herramientas de asistencia son múltiples y varian según la necesidad de la persona. De hecho, ya cuentas con algunas sin saberlo, como la opción de enviar mensajes de voz en lugar de escritos en tu teléfono, lo que reduce el uso de las manos. También puedes usar herramientas para adaptar los cubiertos, soportes para disminuir el tiempo que tienes de los equipos electrónicos o los libros en tus manos, entre otros. Conversa con tu terapeuta ocupacional. Te sorprenderá la cantidad de opciones que te ayudarán a descubrir el alcance de tus manos y que desconocías. Por ejemplo, ¿sabías que existen tijeras con base de apoyo? Sí, son para evitar el movimiento de abrir y cerrar los dedos de las manos cuando cortas algo y que puede ser muy molesto con el síndrome del túnel carpeano. Cuida tu peso. El sobrepeso puede incrementar la presión sobre el nervio mediano, lo que genera más molestias. Por ello, es importante que mantengas un peso saludable. No ignores los síntomas. Continuar trabajando con tus manos a pesar de los síntomas puede comprometer gravemente tu salud. Por ello, es importante que apenas comiences a notar los síntomas, busques atención médica. ¿Cómo prevenir el síndrome del túnel carpeano? El síndrome del túnel carpeano puede ocurrir a cualquier persona, más aún si tiene factores de riesgo. No obstante, puedes prevenir su aparición con las siguientes medidas. Procura mantener las muñecas rectas y en posición neutral el mayor tiempo posible. Para ello, evita mantener tu teléfono o tablet alzada por largos periodos, o nivela las posiciones y alturas de tus utensilios de trabajo. Usa una férula o muñequera que te ayude a mantener la muñeca en posición neutral. Evita flexionar y extender la muñeca de forma continua. Toma descansos de tus actividades manuales de manera frecuente. Si es posible, cada hora. Programa la alarma de tu teléfono para ello. Evita que tus manos se enfríen. Aplica menos fuerza en tus movimientos y actividades manuales. Siempre que puedas hacer un movimiento con la mano no dominante, hazlo. Así reduces el estrés por fatiga y previenes la inflamación. Evita pasar la noche entera con una misma posición, en especial si te gusta dormir sobre tus manos o brazos. En tus descansos, haz un pequeño ejercicio. Cierra la mano con fuerza en forma de puño y luego extiende tus dedos hacia arriba. Repite cinco veces. Conversa con tu jefe, supervisor o compañero de trabajo acerca de la posibilidad de rotar de actividades y de hacer ajustes en tu entorno que reduzcan la repetición continua de movimientos detonantes de los síntomas. El síndrome del túnel carpiano es una enfermedad delicada que no debes ignorar para evitar un compromiso mayor en tus muñecas. Por ello, es importante que apenas notes los primeros síntomas, consultes al médico. Lo bueno es que se trata de una condición tratable y una vez iniciado el tratamiento, hay muchas posibilidades de reducir el avance de la misma, así como sus síntomas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. Síntomas de túnel del carpo, causas, tratamiento y cómo prevenirlo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.